Claudia Bautista del Grupo Beto Ismael Palma, Presidente del Rocky Point Riders Y Solita Costa, Directora de Prensa Radio y Televisión en Chihuahua de ABN, Agencia de Prensa Mujer Toma la palabra Ismael Palma Gracias, don Díaz, muy amable Primero que nada, gracias a todos por estar aquí presente y les agradecemos mucho su apoyo Ustedes como medio siempre son la base fundamental para que la gente, nuestro pueblo, nuestra ciudadanía se entere de lo importante que está pasando aquí Por eso son fundamentales en esto y les agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia Gracias por estar aquí También agradezco a la gente